Estaba acordando de una anécdota que les voy a contar, a trasladar, dado que la contó alguien que seguramente conocerán, Leopoldo María Panero. ¿Le suena, verdad? Sí. Claro, pues Leopoldo María Panero contaba en un librito que ese dramaturgo tan famoso llamado Samuel Beckett, uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, un poeta de la escena, en aquella época, se me oye bien atrás, ¿verdad? Sí, sí. En aquella época, tenía un afán que le escribió una carta, desde luego no había internet, ni whatsapp, ni estas cosas, no eran, era epistolán. Y le dijo, disculpe, disculpe querido poeta, disculpe que utilice su tiempo para darme una respuesta de algo que me inquieta desde hace años. Yo también escribo, y solo quiero saber una cosa, ¿qué es la poesía? Y Samuel Beckett contestó, era así de educado, y le dijo algo así, queridísima señora, no tengo la menor idea, muchísimas gracias, ¿no? Curiosamente esto mismo dijo José Hierro en una poética que escribió y empezaba diciendo lo mismo. No sé qué es la poesía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos participando, disfrutando de algo que no sabemos qué es? Bueno, tal vez no es tan importante saber qué es, sino qué es, sentirla, reconocerla, vivirla. Eso es lo que espero que hagan ustedes aquí. Todo esto para introducir al siguiente poeta y para dar un pequeño margen de descanso, ¿verdad? Y para darle al corazón para las nuevas emociones y el nuevo universo. Tenemos a Eudis Plante, que viene de Cuba, escritor y médico, considerado por la revista británica Granta como uno de los 25 narradores jóvenes en español más importantes. Su obra literaria incluye novela, cuento, poesía, ensayo y literatura juvenil. Ha sido traducido al inglés por Margaret Yule Costa, reconocida como una leyenda, una traductora que es una leyenda, la decana entre los traductores de una nómina de autores como José Saramago, Javier Marías, Enrique Vilamatas, entre tantos otros. De 2014 a 2020 se desempeñó como coordinador del Encuentro de Jóvenes Escritores de Euroamérica y el Caribe, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de la Habana. Fue uno de los coordinadores del Encuentro Internacional de Promotores de la Poesía de la Habana. De 2020 a 2021 se desempeñó como subdirector del Centro de Formación Literaria Ornelio Jorge Cardoso, Escuela de Escritores de Cuba. Su primera novela, Hermanas de Intercambio, tuvo una gran recepción crítica, recomendada por Babel y El País, como uno de los libros imprescindibles de la literatura cubana contemporánea, avalada además por varios reconocimientos. Premio Nacional Pinos Nuevos 2015, Premio Mundial a la Excelencia Literaria, otorgado por la Unión Hispano-Mundial de Escritores, la World National Writers Union de Kazajkán, Motivational Strips del Sultanado de Oman y la Municipalidad Provincial de Urbamba, Pusco, Perú. Publicó además Cero Cuentos. Otros reconocimientos por su obra, finalista del tercer premio Barco de Vapor Caribe 2022, premio de poesía del concurso internacional 2019, finalista del premio Casalos de América 2019, mención premio nacional David 2013, premio nacional de abril 2015, también finalista del premio de narrativa breve Duerco Cobas Likers, finalista del premio nacional... Yo creo que con eso es suficiente. Vale, si hay que ver, ¿verdad? ¿Seguís? ¿La verdad? Estamos probando su sensibilidad. Bueno, bueno, de luego les dejo con él y luego seguimos charlando. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradecido al Ayuntamiento de La Bañeza por la invitación, a ustedes por estar acá con nosotros. Y bueno, yo también feliz de poder compartir escenario poético con una poeta como Soler, que la descubro gracias a este festival y también con Margeo. Bueno, voy a compartir con ustedes algunos poemas. Cristo sin rosario, sin décadas, sin alubias en la sopa, y otra vez el pan penetrará, y otra vez partido el vientre, con hedor ha muerto. Las ancianas bordan, soy el vecino que mira, entre la madera, grietas, pared con pared. Y en el centro de la sala, mi madre yace encadenada al féretro, con eslabones que no dicen patria, ni apóstoles, ni poetas. Gritos disfrazan carcajadas, y el velar no es velar, y otra vez se bordarán familias, y otra vez me ocultaré cuando el dolor llama. Digan lo que digan, soy un hombre que llora, tatuado el país como punto mierda de mosca en los barrotes de mi cuerpo. Podría ser el sitio donde otro nace, bien podrían ser la muerte de ambos hombres, un hecho aislado y no coincidencias. Coincidencias no existen. Saca la espada de la piedra, Arturo, y corta mi cabeza. Impide así que nazcan otros hombres como yo. Viene en patines y me choca. Se rayó la cara al caer. La miso herida y él, mi rodilla magullada. Se fue, y sin embargo, no puedo olvidar el sabor de su sangre. La sangre llama, dijo mi padre. Cuando menos lo esperes, te chocará otra vez. Chocar, caer y levantarse. Así se hace el amor. Otro más. Raúl. Durante muchos años en Cuba, golpeábamos los televisores rusos de marca Krim 218 ante la ausencia de señal. No le perdonábamos que nos retornara a la realidad. Necesitábamos escapar en blanco y negro. Desde entonces, cuando me sorprendo pensando, pido, me golpeen. Fracturar a la izquierda el hueso temporal y a la derecha también. Politraumatizar un cuerpo ya en el suelo, a veces basta. Me pregunto si golpear al país tendrá el efecto contrario. Bueno, este poema está dedicado a un poeta cubano. Su nombre es Reinaldo Arenas y utilizo como epígrafe un verso de un poema de Reinaldo Arenas que dice Yo soy ese niño aquel de cara redonda y sucia. Barbe blue. En los funerales del pájaro no hubo alas ni botellas partidas, no hubo horas que diezmaran. He reconocido a dos mujeres de corazones falocéntricos podridos, a cuatro hombres que escupían cerveza mientras mordían rodillas desdentadas. Es siete de diciembre. En el pastel de tu lápida, happy birthday. Azaleas, miradas niñas, poemas, guay. Cuando adolecíamos, partimos muchas veces, pero nunca llegamos a la orilla. Hombres planta, masturbaban ríos. Que tire la última piedra. Quien ya libre del agua no ha pecado. I do. Yes, yes, mister, children, not men, leader, woman. Reinaldo, tu mantón, tu estola de peces, tus pájaros picando en piedra, tus desnudos impares, tu cabeza en mi hombro, mi línea, tus manuscritos, tu sangre, tu prepucio, no rosa, no carmín, no ve, vibrando en tradoquines, en bicicleta. Yo siempre quise esa posición de novia en la que algún día vi a mis hermanas ir de dance por las calles de San Telmo. Yo siempre quise agarrarte las manos en la mesa, ser oitar, menear la cola, sacudirla, cortar el mate de putos trogloditas disfrazados de ingenieros petroquímicos. Custodio la muerte del género. Outsider, not generation. En la bañera caen gotas de tu sangre y escojo teñir mis vestidos de rosa. A un pato que le cortan la cabeza, mueve el cuerpo y marica fría la caricia como si posara ante Caraballo. Te explicaré la verdad. Soy una perra y tengo vocación de ogresa. Álbum primero. Con rigor militar, mi abuela mata al arte con su martillo de macerar carne. Lo golpea, hace que sangre, intenta que se ablande lo burgués de su carne. ¿Acaso lo reduca? Con su cuchillo lo corta en trozos. Separa la grasa de la parte magra del arte. Mi abuela corta los trozos de arte encima del tronco de un árbol muerto. El patio huele a crimen y ni siquiera el vapor de agua hirviente ahuyenta las moscas. Mi abuela trata al arte como molleja. De uno a otro lugar es desplazado en trozos como en vagones de tren custodiados del patio a la cocina. Guarida de disney y trabajo forzado. Lo magro del arte se asa en parrilla celestina semeja la carne electrificada en cercas. Nadie tiene derecho a escapar. Acá o te formas hombre o sigues siendo enfermito de campo. Otra parte del arte salta en el cartero. Es rociada con fragmentos de tomillo, pimiento negro, ajos que crujen. Carne muerte, explota pero no calla. Mi abuela madre ya sin vientre, ya sin hijas, estéril, violeta, nutria, rompele un ojo al niño, dice a mi padre, mil novecientas cincuenta y nueve manos para romperme. Muchas gracias. aplausos a mi padre. Aplausos a mi padre. Aplausos a mi padre. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!